pues hoy nos hemos acercado al entorno de la plaza san juan y en los próximos minutos vamos a hablar con tania benito ya que ella ha publicado un libro bajo el título vive tu sueño en los próximos minutos vamos a tratar de conocerla un poco más y que nos cuente pues de dónde viene la idea de publicar este trabajo así que lo primero de todo tania para que la gente te conozca tú eres coach y formadora cuéntanos un poco porque está entrarte en esta profesión cuando terminé de estudiar en la universidad rápidamente accedí al mercado laboral pero me di cuenta de que las personas no se sentían tan cómodas en el entorno laboral sino que muchas veces se sentían como números y empecé a investigar digo yo tengo que ayudar a todas estas personas que se sienten así porque realmente no se deberían sentir así en el mercado laboral y me puse a investigar y di con el coaching esto fue hace muchísimos años allá por 2005 y bueno el único máster que había por aquel entonces sobre coaching era en madrid entonces me desplacé a madrid a estudiarlo y era un máster de coaching personal ejecutivo empresarial y bueno poco a poco he ido evolucionando me he ido centrado en la parte del coaching de carrera profesional bueno pues para ayudar a las personas que quieren emprender que quieren reinventarse o que quieren incorporarse al mercado laboral para que puedan lograr sus objetivos profesionales y de ahí pues después de varios años de experiencia quise reflejar todo lo que había aprendido en un libro y la que vive tu sueño profesional eso es por todo lo que nos has contado vemos y entendemos que te gusta mucho ayudar a las personas no sí efectivamente la verdad es que te aporta muchísima muchísima ilusión ver cómo evoluciona y crece rápidamente una persona sobre todo en el entorno laboral he trabajado con gente que bueno llevaba años en paro no encontraba trabajo y ver cómo se encontraba físicamente anímicamente esas ganas de encontrar trabajo a pesar de todo lo que le pesaba y ver toda la otra cara de la ilusión la emoción de empezar de cero tener una estabilidad económica pues ese cambio de antes y después la verdad es que es lo que realmente me aporta y me ilusiona de este proyecto y cuéntame un poco cómo te decidiste a lanzar el libro no sé si fue fácil todo ese proceso de de publicación o un poco cómo lo llevaste a cabo pues tuve contarte una mentoría que me ayudó a crear la base del libro fue un periodo muy corto pero muy intenso y ahí lo que te enseñan es un poco a generar las bases de ese libro y luego poco a poco lo vas desarrollando hasta generar el contenido completo y bueno contacté con una editorial me dijo que le interesaba y a partir de ahí pues las revisiones y demás hasta que elegir la portada hasta que ella se convierte en una realidad un proceso desconocido porque al final sí que es verdad que has volcado tu trabajo en él pero quizás en un formato en el que no estás acostumbrada por ello me imagino que estás en el camino te has encontrado con alguna que otra dificultad no pues sí efectivamente pues revisiones ortotipográficas cosas y pequeños retos pero bueno siempre la editorial ha prestado ayuda ya profesionales que me han ayudado en el camino así que agradecida por ello y a quién está dirigido el libro no sé si es para todo tipo de públicos o si por lo contrario está dirigida a un público en concreto está dirigido tanto a personas que quieren reinventarse porque no están bien en su trabajo a personas que quieren incorporarse al mercado laboral y orientarse claramente hacia lo que realmente les apasiona y les gusta y también a emprendedores que están abriéndose camino con su negocio y bueno pues surgen las primeras dificultades no te entienden bien cuando hablas de tu negocio y los retos a los que te tienes que enfrentar y bueno también viene bien ese apoyo que te presta el libro para en ciertos momentos enfocarte o replanificar tu rendimiento y concretamente cuál será el contenido que encuentren en el aquellos lectores que van a van a poder leer historias una guía la metodología que utilizo con mis clientes para que paso a paso vayan viendo pues las diferentes etapas que tienen que tener en cuenta para finalmente lograr ese sueño profesional que quieren alcanzar eso es me imagino como comentabas antes no muchas veces tenemos la sensación de estar perdidos de que quizás no estamos en el lugar adecuado en el momento adecuado entonces me imagino que todo este tipo de libros serán una gran ayuda para esas personas que estén buscando un cambio si efectivamente además muchas veces el libro te reta te invita bueno piensa realmente estás cómodo en el trabajo o simplemente compartes esa incomodidad con amigos conocidos pero quieres mantenerte ahí o realmente es algo tan incómodo que dices tengo que pasar a la acción y tomar una decisión y cambiar esto entonces también te reta un poco en ese sentido también no sólo se trata de la teoría no que muchas veces es muy bonita sino de llevar todo esto a la práctica no me imagino que el libro también estará enfocado en ello si tiene varios ejercicios y varias prácticas por ejemplo en tema de valores que muchas veces no lo tenemos en cuenta pero nuestros valores para estar cómodos en un trabajo tienen que tener cierta relación con los valores de la empresa si no vas a estar constantemente chocando sólo poner un ejemplo muy gráfico que alguien que le encanta proteger a los animales pues ir a trabajar a un matadero pues es una constante lucha quizás sea muy gráfico no sea tan extremo pero creo que refleja muy bien lo que quiero transmitir con el tema de los valores y como coach y formadora crees que realmente soñar es bueno para las personas no ya que es una palabra que incorpora el propio título de libro que crees que es algo bueno es algo bueno pero no quedarse solo en el sueño si te quedas simplemente en un sueño y no pasas a la acción no estableces unos objetivos una estrategia para alcanzar lo que quieres puede si no haces todo eso puede llegar a ser frustrante y cuéntanos aún así cada caso imagino que será un mundo no no todos los ejemplos o todas las técnicas servirán para todas las personas por eso también imagino que tratará diferentes vías no diferentes métodos o quizás diferentes formas ejemplos en los que cada uno pueda puede encontrarse sí efectivamente aquí se establece una metodología base pero efectivamente luego cada caso es individual se puede trabajar de forma individual pero sí que se pueden ir dando algunos pasos que te pueden permitir aproximarte aunque obviamente puedes cada persona es una es muy diferente de otra y tiene unos retos diferentes y una forma de ver la realidad también completamente diferente de otra y hablamos un poco de la acogida que ha tenido el proyecto y hace un tiempo desde que se publicó el libro no sé cuál ha sido el feedback que has recibido que te han contado los lectores pues los lectores incluso me han dado un feedback muy positivo pero incluso han querido regalar a otras personas el libro una vez leído porque efectivamente consideran que les aporta valor y les puede ayudar a muchas otras personas así que sí que os invito que si tenéis ocasión que lo leáis y para aquellos que quieran hacerlo dónde puede conseguirlo donde puede comprarse pues en la casa del libro y bueno en diferentes librerías aquí en irún también pueden comprarlo o incluso bueno pueden hacerlo a través de la página web y ya para ir terminando cuéntanos no sé si después de este primer libro te han quedado ganas de escribir una segunda parte una parte complementaria o quizás de alguna otra alguna otra temática sí que se me ha quedado pues una vez terminas el libro ya por el tema del perfeccionismo siempre dices tenía que haberlo incluido así que igual una vuelta a una segunda edición si hay ocasión de que le daré una vuelta para ampliar algo más de contenido y poder aportar más aún a los lectores y ya por último tania cuéntanos tú con qué sueñas cuáles son tus objetivos un poco o cuáles son tus retos los que te marcas ahora mismo pues mira a mí me gustaría poder ayudar a más personas a lograr sus objetivos profesionales entonces por eso estoy planteando una mentoría grupal porque he visto que realmente es más efectiva porque muchas veces cuando buscas un empleo te quiere reinventar hay creencias que cada uno tiene y dentro de un grupo estas mismas creencias se pueden romper más fácilmente que si va de forma individual a las personas entonces sí que me gustaría lanzar una mentoría grupal para un grupo muy reducido de personas 10 15 personas para ayudarles a lograr su sueño profesional pues nos quedamos con todo lo que nos has contado tania e invitamos a que la gente se adentre en esta lectura así que muchísimas gracias y muy buena suerte para todos los proyectos que tengas por delante muchas gracias gracias